Te va a doler un poco, no vayas a gritar Por si no sabías quién es Freezer o cómo fue eliminado, estás en el video correcto Todo comenzó cuando Gohan se percató del inmenso Ki, quien al igual Krillin lo llama para confirmarlo Quienes deciden prepararse, al igual que Tenshinhan y Picoro Daimaku, se han percatado del abominable y monstruoso poder que proviene del espacio exterior Más sin embargo el dueño de esa energía, se trata del emperador Freezer nuevamente, acompañándolo su padre Cooler, planeando destruir la tierra a ambos por la gran humillación que le han hecho a Freezer Mientras Krillin y Gohan cuestionándose de qué, en realidad es lo que está pasando, comentándole Freezer a su padre que a la tierra le queda muy poco tiempo Y por otro lado Vegeta, Yamcha, Tenshinhan y Chao los ha reunido ese misterioso poder y por si fuera poco Picoro Daimaku también se ha enterado Llegando en el punto exacto del aterrizaje de la nave de Freezer, quienes los mismos descienden con una gran confianza, comentándole Freezer a su padre que ese planeta no se ve nada mal Cuando por un instinto del mismo, se le aparenta ver la sombra de Goku enfureciéndose de inmediato, ordenándole a su ejército de que eliminen a todo ser viviente del planeta Apareciéndose un chavalón misterioso, quien ha derrotado a los mismos de un solo golpe, dejando impresionado a Freezer y a su padre Mientras el mismo les comenta que no tienen escapatoria, cual la respuesta de Freezer es, a lo mejor el mismo no sabe de con quién está lidiando Respondiéndole Trunks que él los derrotará sin ningún problema, llegando al límite de Freezer da la orden a que acaben con el muchacho misterioso Esquivando los ataques sin ningún problema al mismo y eliminándolo de un solo golpe Al ver Freezer hace merendas hazañas, le dice a 10 soldados que lo ataquen a la vez Pero ni así pueden detener al chavalón, colmando la paciencia del mismo, diciéndole a Freezer que Goku no es el único Super Saiyajin Que ahí tiene otro, enfrente de sus ojos, a la cual Freezer saca una risa muy burlista, pero por muy poco tiempo Por la razón que Trunks ha decidido convertirse en Super Saiyajin, expulsando un impresionante poder Dejando impresionado a todos a su alrededor, mientras Freezer reviviendo viejos tiempos Enfureciendo demasiado al emperador Freezer, causando que el mismo se le suba la sangre a la cabeza Atacando con todo su poder al chavalón, y como ve que no hay resultados, decide atacarlo con su poder máximo Ya que lo único que quiere, es desaparecer al Super Saiyajin, no importándole las consecuencias Pero el chavalón detiene esa energía sin ningún problema, decidiendo intervenir nuevamente Freezer Provocando que su misma energía explote, desapareciendo todo a su alrededor Ya teniendo el punto exacto donde Freezer será eliminado, el chavalón lo amaga con una energía Para que el mismo caiga en la trampa, donde será automáticamente cortado en dos Dejando sorprendido a King Cole, y sin duda alguna lo hace añicos Presenciando todos el momento de la eliminación de Freezer Siguiendo el enfrentamiento del chavalón contra King Cole Quien el mismo se le acerca con gran confianza, cuestionándolo que si es posible de ver su espada Quien el chavalón no se opone de ninguna manera, dándosela con una gran tranquilidad Y quien se iba a imaginar, de que cuando King Cole la tuviera en su poder Lo atacaría con la misma espada del mismo Pero el chavalón aumenta un poco su poder, y con unos cuantos pasos, tiene el control de todo De tal manera diciéndole que ha llegado su hora Derrotándolo con un poco de energía, mientras King Cole agonizando Pidiendo por su vida, ofreciéndole planetas para que no lo elimine Y fue de esta manera que Freezer fue eliminado en verdad Con el poder de Tronchotoro, que vino del futuro